¿Harías un 5 preguntas con pico? No, tío. Papi Zorro, vuestro papacito lindo de confianza, entrando en su parroquia. Meterno, Papi Zorro, calentando motores para impartir la misa más esperada. La misa de Padre Zorro. Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes. ¿Os habéis dado cuenta que hago un giro de cuello que algún día me lo parto? Comprobación de zorretes, segundos 3. Vamos equipo, es la misa. ¡Activos! Corto, pero hasta los huesos te ha impregnado este tibús. Bueno señores, una semana más en este maravilloso videojuego que consiste en afrontar todos los horrores que nos depara la comunidad fitness. A continuación, en este capítulo. La realidad es que a mí me gustaría comentarle al médico fitness que se calmara, que nos dejara tranquilamente disfrutar de este meme. Bueno, 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 el tema de la barra que si flexa o no flexa. Joan, cálmate, que es que aquí hablamos bien de ti. Se dicen las cosas, hace un poco de humor, pero es que tú coges berrinches y es que no te entendemos, Joan. No, tío. Y dijo que no, me metió un tremendo no, me hizo la cobra. ¿Eh? ¿Todo el que le vas a avisar? Y vea. Y esta semana la vamos a titular algo así como, déjame pensar. George, esta vez me da tremendas calabazas. Semana suave, señores. Le voy a otorgar un 7 sobre 10 en nivel de monstruosidad. Es un poco sosegada, un poco calmada, pero vamos a echar el rato igualmente, porque tienes que hacer tiempo a que ella te conteste del visto que te ha metido, ¿vale? Entonces échate aquí el rato conmigo y con calma. Y luego cuando vayas a ver si te ha escrito, verás que no, que sigues en visto. Yo os voy a decir una cosa, me pueden insultar, me pueden pegar, pero a mí nada me duele más que el visto de ella. El visto de ella de verdad que es algo que me pone histérico. Vale, señores, comenzamos con los entrantes para ir calentando el buen bode antes de que lleguen ahí las curvas donde te tienes que poner el cinturón por si nos salimos de la carretera. Primer entrante. La semana ha sido un poco calisténica, todo aquel zorrete que le da la calistenia, ¿no? Y din-dan, 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 en los parques de barras, estáis de enhorabuena. Y esta semana nos ha dejado un fenómeno que no sé cómo se llama, pero a partir de ahora es mi superhéroe favorito. Me río yo del Batman ese. Es un señor que va a sacar al perro y de la que el perro pega cuatro meados, lo pone de lastre y din-dan, din-dan, din-dan. Señores, 2049, este señor vive en el futuro. Es que además está en 2049, viajero del tiempo, que si te fijas está todo calibrado para cuando él termina la repetición, el perro se posa suavemente. Es que es de loco, se posa más suavemente que un helicóptero volviendo a la base. O sea, 2049. Siguiente entrante, señores, y continúa la calistenia en la parroquia porque esta semana ha ocurrido un suceso prácticamente paranormal digno de estudio. Un calisténico destacado, bien inflamado con el din-dan, 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 hay las muscle-up esas. Sinceramente no sé cómo se llama, ¿vale? Pero da igual, ¿no? O sea, es un calisténico destacado de alguna parte del mundo. Sí, aquí tu noticiero más fiable, que no te trae ni nombre. Señores, no lo voy a buscar, ¿vale? Un calisténico. ¿Pero qué más da? Presuntamente he presentado un ejercicio que se llama Close to Impossible, que básicamente es con los brazos extendidos, que tienes que prácticamente como levitar en el aire, que tienes que tener una fuerza atroz porque la palanca es muy ineficiente con el brazo extendido. Sí, parezco el dinamita, 2049. Palanca, brazo estirado, palanca ineficiente, tienes que tener una fuerza atroz para hacer esa especie de extensión de hombro y levantarte. O sea, es que es de locos. Se levanta con los brazos completamente extendidos, poniendo en jaque a la mismísima gravedad. Este tío puede ir a la luna si quiere, porque se levanta y se queda como suspendido. ¿Estamos locos o qué pasa? Yo me levanto de la cama y doy las gracias, y este señor se levanta con los brazos extendidos. Pero, por lo visto, varios influenciadores de la comunidad específicamente calisténica han dicho que... Amigo, aquí hay gato encerrado. Porque, por lo visto, se han juntado varios factores que hacen presuponer que esto es más mentira que los te quiero de ella. ¿Te acuerdas cuando ella te decía te quiero, pero a la vez estaba hablando con Juan? Y tú te lo creías. Claro, me quiere, me quiere, te quiere pollas. Voy a quitar los fríos a esta bicicleta. Por lo visto, el movimiento es muy difícil, rozando casi lo imposible, más sumado a que de hacerlo. Lo hace encima súper estricto, en plan, pues bueno, de la que bajo a comprar el pan, me meto así, y después, cuando él termina, se queda como en el sitio parado, sin moverse nada. Y esto, señores, es muy raro, ¿no? Tú terminas de hacer un movimiento que es súper épico, lo celebras, te mueves y tal. No te quedas clavado en el sitio. Como si te hubieran dado plantón. Es que se me ocurre todo el rato bromas al respecto, como el plantón que te dio ella. Es que lo ves, 2047, 49, 51, 27.000. La cosa es que ha salido Gerai Street Workout, el mesías de la calistenia, y Jordan Bioko a decir que no, que esto no es verdad. No, no te lo compro, no te lo compro, lo siento. Y esta semana, nuestro mesías de confianza subió un vídeo que dice así, Consigo hacer el Close to Impossible. Un vídeo donde, aplicando todas esas sospechas a las posibles triquiñuelas que había llevado a cabo el otocalisténico, que no sabemos cómo se llama, ponedlo en los comentarios si alguno lo sabe. Que seguro que muchos de vosotros lo sabéis. ¿Por qué? Porque estáis en el 2099. La cosa es que, aplicando las trampas que presuponían que había utilizado Gerai Street Workout, pues ha marcado un videíto bastante chulo, ¿eh? Con unos hilos de pesca y la inestimable ayuda del calisténico Coque, que parece un chaval que debería estar en la escuela, pero está siempre en el parque de barras, Coque, ¿quieres ir al colegio? Es que deja de hacer pira ya, hombre. La cosa es que, con unos hilos de pesca, la ayuda del chaval que debería estar en el colegio está haciendo pira, y un poco de paciencia en la edición, pues han sacado algo súper parecido. Vale, señores, pasemos a la sección de memes de Papi Zorro y de diversos clones que os van apareciendo por ahí, y me lo tenéis que mandar, ¿por qué? Porque no sabéis vivir sin Papi Zorro. Mis torretes pierden el norte si no hacen un meme al día, o encuentran un clon de Papi Zorro al día. ¿Estáis todos locos? Calvo que veis, calvo que os recuerda a Papi Zorro. Señores, os guste o no, no me parezco a todos los calvos por ser calvos. Es que a veces me mandáis unos calvos que son muy feos, y tú dirás, Papi Zorro, eres feo, pero no tanto, hombre. Y el primer meme que vamos a comentar es Papi Zorro en Vietnam montado en un Triceratops. Frase que me encanta decir y que ha calado muy hondo. Porque me habéis hecho un póster bastante guapo, yo montado en un Triceratops bastante imponente, pero me habéis puesto fondón, zorretes, cago en la hostia. Aunque tengo que reconocer que me ha gustado mucho. Pasemos ahora a la ración de clones de Papi Zorro, porque esta semana os habéis puesto todo histéricos con un tío que, por cierto, es calisténico. La mayoría de mis clones practican calistenia. La cosa es que este calisténico clon de Papi Zorro, que por cierto está todo loco porque está haciendo ahí un truco a una mano al lado de un precipicio. Pero claro, los calvos estamos muertos en vida, no tenemos nada que perder. No puedes matar a un calvo, porque está muerto. Resulta que este calisténico no conocía la existencia de Padre Zorro, los torretes, la parroquia y todo este tinglado que tenemos montado, y de repente empezó a ver a muchos torretes en su publicación mencionando a Papi Zorro y dijo, capa chao. A medida que le ibais inflamando la cabeza, llegó un momento que dijo, bueno, voy a ponerme en contacto con este señor para ver qué pasa con sus torretes y qué pasa aquí. Se puso en contacto conmigo, me escribió y yo fui ver eso y decirle, los zorros, es que son los zorros. Nadie los puede parar, es tanto locos. Seguimos con la sección de memes y este es muy suculento y sabrosón, por lo cual lo vamos a comentar. La página yo también soy un friki del gimnasio, página un poco traviesa y juguetona, creó un meme donde señala lo siguiente. Pico de oro, y salgo yo versión hardcore, versión monstruo final del videojuego en el cuerpo del perro super mega mazado. Y señala 2018, engañáis a los chavales, pero gritando, todo colérico. Vas de nati y te chuzas, ese etiquetado es falso, tu video comiendo es fake. Y después saca la versión del perro pocho este, es como un perro pocho, un perro que está ahí en la mierda. Yo llorando, ojo, llorando, y señala lo siguiente. Me da igual lo que hagas en el baño influencer, te quiero igual. Creo que hace alusión a que en el pasado, cuando yo hacía esos vídeos para intentar desmontar algunos vídeos de retos de comida del señor Stick, digamos que creo que dije, o si no dije, hice una parodia al respecto, como que se dejaba caer o entrever que era posible que el señor Stick alguna vez vomitase, comiese mucho, vomitase para no perder la capacidad de seguir comiendo. Realmente yo nunca he dicho esto, hice dos, tres vídeos al respecto sobre esa temática y no volví a opinar más, pero bueno, es un meme, tampoco tiene por qué ser fiel a la realidad. Luego dice, tu libro fit merece el príncipe de Asturias. Aquí esto sí que no tiene ningún sentido, porque precisamente la mayoría de personas me escriben para decirme, pico, afloja, afloja, que te estás pasando con este. La mayoría de personas piensan que me he pasado con el tema de la crítica del libro, por lo cual yo puedo aceptar que me he relajado, que hablo de una manera más distendida, me sigo metiendo en fregados, que eso la gente también se equivoca mucho conmigo. Es muy diferente a que yo haya suavizado a que no me meta en fregados, porque es que yo creo que a día de hoy sigo siendo el que más fregados se mete, pero bueno. La primera pregunta de mi entrevista es, ¿me perdonas? Esta semana justo subí un vídeo con Adri, y un vídeo donde yo creo que estuve bastante bien. En el sentido de que fui educado, fui correcto, obviamente, estoy en la casa de una persona, soy el invitado, ¿qué queréis que haga? Que me ponga a saltar encima del sofá. Fui educado, pero mantuve todo el rato mi opinión al respecto, no cedí. Mirada fija, una opinión, respetuoso, el respetuoso, el otra opinión, y yo no cedí. Sí, entonces, ¿qué más quiere la gente? Pero bueno, que es muy fácil ver los toros desde la barrera, pero sin más, que me hace gracia porque hay veces que son muy injustos. Yo creo que esto también está sacado bastante de contexto, pero bueno. No os metáis con los que nacen pata, que tienen sentimientos. Vamos a ver. Yo esto no lo dije, pero bueno, vamos a hablarlo. Es que me hace gracia esta mierda. Creo que esto viene por un vídeo de Titán, donde yo señalaba que si Titán es una persona que entrena todo su cuerpo, ¿vale? Por igual, con la misma efusividad. No tiene ningún sentido decirle o señalarle que te falta pierna cuando resulta que la pierna pues le responde peor que el torso. Simplemente, otro meme que creo que también lo hizo esta página, aunque a mí me lo envió un zorrete, que bueno, estoy ahí tumbado y la otra persona piensa, de seguro que está pensando en Amtel, el médico fitness, ese que tanto queréis. Y yo salgo pensando, elevación de talones 3x15, gemelo sentado en máquina, 4x12, talón en prensa. Haciendo alusión a los legendarios gemelos de Papi Zorro. La realidad, estaba pensando en Amtel. Vale, señores, ahora pasamos a la sección, sí, creo que voy a crear una sección semanal que es la sección del médico fitness, porque, señores, esto se nos escape de las manos. Estoy sufriendo duras presiones prácticamente a diario con nuestra ruptura, con el meme del médico fitness. Es que os está costando más superar esta ruptura que la ruptura que tuvisteis con ella, con la tóxica. Señores, os podéis calmar. Producción, échame otra vez el móvil. ¡Vamos ahí! ¡Ostia! Un zorrete me manda una foto con la cerveza Amstel, es que todo recuerda a él. Y dice, me ha salido este anuncio y me ha acordado de ti. El médico fitness se enfada, pero si dices, Amstel, no. Yo le pongo, Dios, jajajaja, y me dice, y aquí es donde empiezan las presiones. Aquí comienzan las duras presiones. No voy a sucumbir. Me dice, tú ríete, pero desde que no lo dices, no te doy like. Y me saluda el cabrón de él. Y yo, jajajaja, no puedo sufrir estas presiones. Señores, no voy a sucumbir a vuestra presión. ¡Vamos allá! Papi Zorro no negocia con zorretes terroristas. Señores, es que estáis todos locos, nadie os calma, hombre. De verdad que yo ya no sé qué hacer para gestionar esta situación. Por un lado, el corazón me pide que pasemos página, que dejemos a ese meme enterrado, pero por otro lado, vosotros no queréis pasar página. No queréis que muera. Yo cojo el meme de Amstel, lo entierro en un cementerio, me voy a casa, y vais por la noche, y lo resucitáis. Esto me recuerda a una vez que yo tuve una novia, discutimos, y yo dije, te dejo. Y ella me dijo, no te dejo que me dejes. Y claro, me metió así un... me explotó la cabeza. Tú piénsalo, no te dejo que me dejes. No la puedes dejar. A mí me explotó, ¿eh? Me hice una jugada de ajedrez de la hostia. La cosa es que no rompimos. La realidad es que a mí me gustaría comentarle al médico fitness que se calmara, que nos dejara tranquilamente disfrutar de este meme, porque si yo, digamos que estoy intentando enterrarlo, es porque la habéis inflamado demasiado, y yo, aunque no aparezca, tengo sentimientos y ya empatizo un poco con él. Pero no sé cómo gestionar esto. Me gustaría hablar con él, no puedo, porque me tiene bloqueado, me tiene en la nevera, me cerró la sesión... Me gustaría decirle que solo utilizamos su nombre, sin ánimo de ofender, sin mala intención para echar el rato, pero que estoy en la nevera. Le contaría que esto fue algo fortuito, nació de forma natural, tuvo un crecimiento orgánico, sin forzar las cosas. Fue algo muy especial. Pero es que no puedo explicarle, me cerró la sesión. Yo creo que él tiene pesadillas con nosotros, y él está durmiendo tranquilamente, y la gente en sueños se le aparece, como Freddy Krueger no mataba a la gente en sueños, pero a este se le aparece en zorretes diciéndole, ¡A tal! Ya está, ya lo he hecho, ya lo he hecho, ¡Cabo en la puta, me siento sucio ahora! Es que a lo mejor a él le gustaba su nombre, y está todo loco ahora, y va a ir al registro civil a cambiárselo. Él llega allí diciendo, me quiero cambiar el nombre, y le pregunta a la chica o el chico, ¿quién coño esté? ¿Cómo te llamas? Y el otro, ¡I'm dead! Es que no puedo con esto, no puedo con esto, jamás tuve tantas dudas con algo, no puedo con esto, ¡A tal! Yo me comprometería con vosotros a, no muere, no enterramos este meme que tanto os gusta, pero con la condición de que no sale de aquí, de la parroquia. No vale eso de que yo voy a un perfil random por ahí de la comunidad fitness, y estáis por ahí en los comentarios con el antel. No vale tampoco decirlo en directo, y obviamente no vale ir a su perfil, cosa que no puedo ver, porque me tiene ahí con la sesión cerrada, pero no vale ir a su perfil tampoco. Si os comprometéis a cumplir con esto, pues nos lo podremos plantear, pero zorretes, no nos vamos a mentir, no sois capaces de controlaros. También me gustaría comentarle al médico fitness, que si este meme, que no es dañino, le saca una sonrisa, una risa a un cachorro, esto es muy positivo, es enternecedor. Amtel. Mamá. Amtel. Amtel, le estamos haciendo feliz a una criatura, un cachorrillo zorrete, estamos iluminando la oscuridad, estamos arrojando luz, a las tinieblas, estamos haciendo del mundo, un sitio mejor Amtel, gracias a tu nombre. La risa de un niño, cura los males de la humanidad, y todo esto se lo debemos, al médico fitness, que si lo piensas, un médico está destinado, a curar a la gente. 2049. Seguiré meditando este tema, pero queda permanentemente prohibido, darle dislike a papi zorro, y presionarle. Señores, por favor, no me gustaría que la familia de zorretes, tenga una discusión, por culpa del médico fitness, ¿vale? Vamos a seguir bien. Vale señores, último meme, pasamos a cositas más sofisticadas, a curvas más acentuadas, porque todo esto, hasta ahora, es una fiesta. La semana pasada, papi zorro se presentó aquí, en la parroquia, con una marca, un mordisco, una pintillada de la leche, que por más que quisiera, escurrir el bulto, tenía que dar algún tipo, de explicación, porque es que era imposible eso. La tenía aquí, era muy visible, no me iba a poner cuello alto, no me iba a poner maquillaje, alguna explicación tenía que dar. No era para tirarme el rollo, de que he pillado, creo que soy una persona, que ya está por encima de esas cosas, soy un señorcito mayor, de hecho siempre lo pinto todo, como súper catastrófico, rollo, llevo sin pillar, desde 1997, y siempre hago esas paridas, por lo cual, no es mi estilo, lo que pasa es que tenía aquí una lentillada, que había que explicarlo, porque yo una vez me presenté, con una marca, producción pone aquí un super zoom, a ver si se ve todavía, ¿veis esta marca? Me presenté con esta marca, no di ningún tipo de explicación, y varios torretes, vinieron a escribirme, todos preocupados, diciéndome que bueno, que quitarse la vida, no es la solución, que si ella no te quiere, pues bueno, que no pasa nada, que ya habrá más mujeres, más peces en el río, en el mar, en el océano, y eso, que me calmara. Quedéis a Papi Zorro, y os preocupáis, y ya quedó patente aquí, con esta marca, que de verdad, que alguno me dijo, Papi Zorro, si necesitas hablar con alguien, hablamos, pero no te quites la vida, Papi Zorro, que te necesitamos, y yo, que no hombre no, que esto fue con la bici, que me caí, y yo me presento aquí, con un mordisco de un puma ahí, en pena, lucha por la vida, y como no voy a dar explicaciones, la cosa es, que habéis creado un meme maravilloso, porque es que de verdad, que sois 2047.000, producción, échamelo otra vez, hostia, vamos ahí, mirad que meme, un meme, donde cogen una gacela, y le ponen la cabeza famosa, de Papi Zorro, que queda un poco gracioso, un poco perturbador, y después un guepardo, que le está dando como caza, y señala, bella dama, y luego abajo, la frase que dije yo, parece que estoy hecho, de chocolate, porque la bella dama, pues bueno, me pegó aquí un bocado, le dije, te puedes calmar, que no puede ser en lugares visibles, que es que es algo en la parroquia, y ella, vale, y empezamos de meme por todos lados, señores, es lo que hay, vale señores, pasamos al último entrante, que es el horror, que va a ser la antesala, el preámbulo, del horror, más horroroso, y tenemos de vuelta, ni más ni menos, que al amigo Joan, que está intratable, porque está, récord, tras récord, tras récord, cada día que va al gimnasio, nuevo récord, hace poco levantó 380 kilos, si has escuchado bien, 380 kilos, yo necesito una grúa, no, necesito tres grúas, y está, camino de los 400 kilos, ¿qué le pasa a la moto esta? Los putos mozos, y yo, uy, 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 es que van con una corta césped, no corre, pero madre mía, qué ruido hace, la cosa es que sin querer desmerecer estos 380 kilos, que es de locos, tiene una sentadilla de 350, que a mí me parece la perla más brillante de su corona, sobre Joan hemos hablado largo y tendido en el canal, él, en consecuencia, ha cogido algún que otro berrinche, Joan, cálmate, que es que aquí hablamos bien de ti, se dicen las cosas, hace un poco de humor, pero es que tú coges berrinches, y es que no te entendemos, Joan, la cosa es que se ha hablado largo y tendido de él, y bueno, omitiendo ciertas polémicas, hay que reconocer que el chaval tiene un mérito de la hostia, él tiene tatuado aquí, ¿no? en el pecho la palabra obsessive, y está haciendo justicia, está haciendo honor a su tatuaje, porque te podrá costar más o menos, podrás estar más de acuerdo o menos con su estilo de vida, pero hay que reconocer que el chaval lo está dando absolutamente todo, por conseguir sus objetivos, por lo cual, obsessive, lo cumple. La cosa es que esta semana, varios canales han salido a comentar, ¿no? su movimiento con 380 kilos, y bueno, en la comunidad fitness ya sabéis cómo funciona, antorchas, polémica, la gente tergiversando, y bueno, pues ya sabéis, que siempre tiene que pasar algo. La comunidad fitness sería algo así, como una especie de mar, que siempre está con las olas, siempre está picado, siempre hay pegando contra las rocas. Esta semana, Stone Ferrer subió un vídeo que dice así, el peso muerto de Joan Padals, 380 kilos, lo analizamos. Un vídeo que a mí lo personal me ha gustado, me parece bastante intachable, bastante correcto, neutral, bastante objetivo, pero hay gente que, bueno, pues no entiendo. Él se ha puesto a analizarlo desde un punto de vista que ha explicado absolutamente todo, desde la barra, que ya sabéis, el tema de la barra, que bueno, 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 el tema de la barra, que si flexa o no flexa. Él se ha puesto a explicar un poco todo, pero desde la objetividad, en plan, esto le ayuda a Joan, y a todo el mundo, esto se hace por esto, por esto, pero tanto Joan, como Antonio, el de Cuenca, ¿vale? Si lo hiciera. Ya sabéis que el eterno debate de Joan, es el tema, pues de bueno, de las herramientas que utiliza para meterle más kilos a la barra, pero que es que obviamente nadie duda, que este muchacho, si no es el más fuerte, es de los más fuertes, que todo el mundo lo sabe. Pero es que una cosa no quita la otra, y bueno, mucha gente no se entera, no se puede señalar ciertas obviedades, y Joan a veces se pone un poco histérico, y le entra el berrinche. La cosa es que poco después Joan subió una historia que fácilmente encaja en una hostia, papi zorro, pues papi zorro pasada por ahí, pues venga, me pegan una hostia, o una hostia para varios canales que han podido decir algo, pues que la ha inflamado. Producción, échamelo de nuevo, hombre, se va a ganar el pan hoy, producción. Dios, la mejor producción del mundo. Subió esta historia. Subió una historia donde alguien le pregunta, ¿no?, que si puede utilizar su contenido, pues para una reacción, o para comentar algo. Y Joan señala lo siguiente, que haya gente que te pida permiso para este tipo de cosas, que van a buenas, y todo bien, da gusto, da gustirridín. Luego lo cogen cuatro matados. Señores, ¿qué pasa? ¿Por qué? Sin permiso para criticar, y no se les cae la cara de vergüenza de usar tu contenido sin ni pedirlo. Aquí quiero hacer un pequeño inciso, entiendo lo que dice Joan, y bueno, moralmente se puede discutir, ¿no?, esto de pedir permiso y tal. La cosa es que su contenido, YouTube, te lo permite utilizarlo. Al igual que mi contenido nos guste o no, siempre que no sea un robado descaradísimo, si coges ciertas partes, se pueden reutilizar. Hay otros YouTubers que no, que no dejan esa opción, que si lo coges, te lo pueden tumbar. Pero en nuestro caso, nuestros vídeos, son reutilizables. Que aquí el debate sería de que es más moral o inmoral, pero legalmente, estos cuatro matados que han cogido ciertos fragmentos tuyos para comentarlo, no han hecho nada ilegal dentro de la plataforma. Yo creo que Joan se debería calmar un poco, porque en este canal hemos hablado de la barra que flexa, hemos hecho un poco de humor, que le gusta mucho a él las barras que flexan, pero yo creo que sin ánimo de ofender. En un tono distendido, un poco de coña con las barras, y qué bueno que perdía una barra, que se le oxidaba a otra. Pero bueno, es que tampoco es para tanto, hombre, que la vida es muy dura. Hay que tomarlo con más calma, que esto es humor. Bueno, señores, llegamos al punto álgido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Esto sí que lo voy a patentar yo. Joan, esto sí que no lo puedes utilizar. Y traemos a George Tabet, que es un clásico en las misas, y yo, Zoretes, no os voy a mentir. Y yo voy de frente, de cara. George Tabet, a día de hoy, ponerle en el título, da visitas. Y las visitas dan dinero que pega en el pecho, y con el dinero te puedes comprar mucha carne. Y en este canal, en esta parroquia, hay un meme sobre que papizorro comerá carne. De hecho, el meme de papizorro comerá carne ha llegado tan lejos que alguna cuenta se llama el colesterol de papizorro, la carne de papizorro, y el ácido úrico de papizorro. Señores, me vuelvo loco. También muchos de vosotros me habéis escrito para decirme que hay una especie de confabulación de papizorro y este meme que lo estoy alimentando yo para que suman las ventas de mi empresa de pollos. Hay una empresa de pollos que se llama como papizorro y decís que es mía y que yo estoy alimentando este meme para vender más pollos. Señores, que esa empresa no es mía que solo se ha colgado de mi fama. Mis abogados van para allí. Obviamente es broma. Vale, volviendo al tema. Hemos puesto a George Tabet como perla más brillante de la corona porque da visitas y si no, pregúntaselo a Corbacho, que le tiene secuestrado en su mansión y está ahí haciendo vídeos con él a lo loco. Yo me imagino a Tabet durmiendo la siesta y el otro vamos a ver un 24 horas ahí con la pandreta. Lo que ha ocurrido es que esta semana papizorro subió un vídeo muy sabroso en un 5 preguntas. Una entrevista a un culturista un vídeo que está funcionando muy bien. Entonces Tabet estaba en un directo y claro, la gente le preguntaba oye, reacción a la entrevista de papizorro. Oye, ¿aceptarías una entrevista con papizorro? No, tío. Y dijo que no. Me metió un tremendo no. Me hizo la cobra. Entonces, ¿qué le vas a avisar? Y ve, me haces y la cobra que te pegas un torzón con el cuello y dices tú, pero bueno, ese cuello cómo se mueve. No, tío. Me metió tremendas calabazas, me hizo la cobra, me cerró sesión, me reinició el programa y a poco más saca agua bendita para luchar con el anticristo. Papizorro, tu papacito de confianza y el anticristo. Si todo esto fuera el patio del colegio, Tabet estaría por aquí. Papizorro estaría por aquí y Tabet no querría jugar a la pelota con Papizorro. Papizorro, pobrecito, vete por ahí. La cosa es que la historia, lejos de acabar aquí con estas tremendas calabazas, esta tremenda cobra que me hace que vamos, que ni la cobra que te hizo a ti ella, fuiste a besarla y te metió una cobra rollo Matrix que te demostró que el cuello se puede mover en ciertos movimientos casi imposibles, con tal de no besarte. De no besarte ni por accidente. La cosa es que Tabet me hizo la cobra pero dio estas explicaciones. Me llevo bien con pico. Me hace gracia porque él iba a decir que nos llevamos muy bien pero el cerebro le dijo cálmate, Tabet, cálmate, recoge cable que muy bien es demasiado, es pasarse y lo deja en un nos llevamos bien. Tremenda cobra. Hay cordialidad, hay respeto mutuo, hay buenas palabras pero no, no lo haría tío, no lo haría, no lo haría. Luego señala que hay cordialidad y cierto respeto por ambas partes y señores, esto es cierto, es que muchas veces en las redes la gente se vuelve toda loca porque a mí a día de hoy siguen viniendo chavales que no sé de qué vídeo habré subido hace tiempo o qué dije porque no me acuerdo ni lo que comí ayer como para acordarme lo que hice en un vídeo de hace ocho meses pero me vienen bocillos en plan así ¡hijoputa, ¡hijoputa, ¡hijoputa! ¿Qué le dices a esta vez? Y yo ¿pero qué? No le digo nada o bueno que yo me acuerde. Claro, como YouTube te va recomendando vídeos de hace tiempo pues me vienen en plan ahí a reclamar en plan ocho meses después y yo pero bueno cálmate que ha pasado ocho meses y es que además más allá de los comienzos donde a lo mejor pudo jugar un poco con la ambigüedad un poquito con la verdad con el tema de la naturalidad a día de hoy poco se puede decir a día de hoy es un culturista que está en unas ligas en las que todo el mundo sabe lo que se utiliza y ya más o menos todos sus suscriptores saben lo que hay ¿qué voy a decir yo? Algunas personas se han preguntado que por qué si hay cordialidad y cierto respeto pues me ha metido tremenda cubra ¿no? tremendas calabazas y no quiere hacer la entrevista se me ocurren muchísimos motivos y uno de ellos seguramente sea que mis entrevistas son traviesas son un poquito pues bueno juguetonas y tiene ciertas preguntas que van a salir sí o sí aparte mis entrevistas tienen visibilidad por ejemplo la de Marquinos ha superado la cifra de las 200.000 visitas muchas gracias por lo cual va a tener visibilidad en la entrevista y ciertas preguntas que a lo mejor no le apetece responder pues no sé es bastante entendible o simplemente no quiere salir en mi canal por el motivo que sea pero en el plano personal pues a lo mejor le parece un chico simpático o sea no pasa nada y bueno señores semana tranquilita y vamos cerrando la misa de hoy pero ya sabéis que en la comunidad de fines si una semana es tranquila la siguiente depara horrores a tu tiple por lo cual la semana que viene nos ponemos el cinturón chicos antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvotín el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego chao ¡Gracias!